Soñar Que sería de dicha y de paz Pues soñando no se logrará De tierra de toda la maldad Del mundo actual Del mundo actual En sueños uno puede lograr La dicha y la felicidad Más el mundo no sería igual Solo el sueño se puede lograr La existencia de este ideal Que sería de dicha y de paz Pues soñando no se logrará De tierra de toda la maldad Del mundo actual Del mundo actual Más el mundo no sería igual Solo el sueño se puede lograr La existencia de este ideal Que sería de dicha y de paz Pues soñando no se logrará De tierra de toda la maldad Del mundo actual 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 Del mundo actual